Para todos los lindos Con los lindos que me hace gordito Con mi colesterol a 300 El antojo casi me domina Y pa' como mi vieja parrita Con un amor me grita desde la cocina Y pa' como mi vieja parrita Con un amor me grita desde la cocina Quiere que te grite chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres un pollo pinto con pochito Con todos los sabores de chicharrón Te voy a ir de su jamón Pero ahorita nada de esos cabellitos Que lo que te pasa al corazón Siempre ha sido comerón Voy a tener con las primeras más bonitos No, muchas gracias, Però No Ese trbon хорошо recenó Que te pasa el dúderón Es que te sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que te sube el colesterol Mi mamacita Me sube el colesterol Es que te sube el colesterol Mi chamarrita Me sube el colesterol Es que te sube el colesterol Mi muchachita Me sube el colesterol ¡Adiós! Que es lo que te pasa corazón, siempre ha sido comelo, no se me pongo a su poño ni a poquito Es que me sube el colesterol mi amorcito, es que me sube el colesterol mi mamacita, es que me sube el colesterol mi chavarrita, es que me sube el colesterol mi musulmita, es que me pongo más barrigo mi mamacita Que sube el colesterol, que sube el, que sube el, que sube el, que sube el, que sube el colesterol, se me acaba hasta el corazón, corazoncito Que sube el colesterol, que sube el colesterol mi mamacita, es que me sube el colesterol Muchacho baila en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia se ena queda, que se baila en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia se ena queda, que se baila en la cumbia porque la cumbia emociona Música 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 Muchacho baila en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia se ena queda, que se baila en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia se ena queda, que se baila en la cumbia porque la cumbia emociona Música 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 Que sabrosa Que sabrosa Que sabrosa ¡Gracias!